que tal clientes y amigos de audio express les presentamos el amplificador de dos canales de audio van cuenta con una potencia de 1800 watts que te permitirá escuchar los sonidos más profundos de tu música favorita y con una excelente fidelidad en las bocinas de tu vehículo si quieres conocer más de este y otros artículos checa nuestras redes sociales o visítanos en avenida río de janeiro 902 colonia panamericana en chihuahua donde con gusto te atenderemos audio express factory of future